Producción Nacional Grandiosos eventos Con Canal 11 Sintonizas y ganas Con Canal 11 Hasta la puerta de Con Canal 11 Sintonizas y ganas Con Canal 11 Premia tu fidelidad Las mejores promociones Con Canal 11 Sintonizas y ganas Con Canal 11 Hasta la puerta de Con Canal 11 Sintonizas y ganas Con Canal 11 Premia tu fidelidad Sintonizas y te vamos a premiar Hasta la puerta de tu hogar Premios y sorpresas vamos a llevar Con Canal 11 El más popular Llevando a los barrios mucha alegría Y premiando a que esté en sintonía Vamos pendiente a toda la familia Con Canal 11 Estamos allí Novelas Y premiando a que esté en sintonía Vamos pendiente a toda la familia Con Canal 11 Estamos allí Canal 11 La familia entretiene Concursos dinámicas Es lo que tiene Lo mira mi mamá Mi tía Mi abuela Y no se pierden las telenovelas Somos la revista más popular Subiendo el nivel de la audiencia especial Nuestros concursos Te llenan de energía Sintonizas siempre la revista Con Canal 11 Sintonizas y ganas Comedias Con Canal 11 Hasta la puerta de Con Canal 11 Sintonizas y ganas Con Canal 11 Premia tu fidelidad Canal 11 Lo que quieres ver